Es un amor fugitivo, no gusta lo prohibido Sin testigo el castigo, para mí es un placer En la intimidad, dice que soy su debilidad Pero se hace el otro cuando hay que disimular Y me pasa a buscar, cuando su novia se va Creo que la estamos flasheando, pero está cheto mal Pásame, pásame, pásame el fuego Música ¡Gracias! ¡Gracias!